Bueno, larga jornada Matías Vira aquí en el Luján La Biclú con esta capacitación de hockey y la verdad la gente acompañó un buen número, ¿esperaste el número de gente o no? Bueno, sí, acá la organización nos anticipó la efervescencia y las ganas que había de los profes de justamente participar de esto, así que bueno, es lindo tener esta cantidad de gente, es lindo que los profes estén con ganas de aprender y de abrir a cabeza cosas nuevas y bueno, así el hockey puede seguir creciendo en todo el país, ¿no? Encima viste diferentes edades, hasta nenitas de 5, 4 años al lado tuyo como mamás viendo también lo que es esta capacitación, eso es muy bueno también, o sea, ¿estuvo la familia en sí en esta capacitación? Sí, sí, hoy en día con el hockey está pasando un fenómeno que casi no termina nunca, ya ahí ahora empiezan a los 4 o 5 años y juegan a Mami Hockey hasta que no pueden más, así que hoy en día sí, el hockey se hizo, no es más un deporte de por ahí de 20 años, sino que acompaña a una jugadora, acompaña a lo largo casi todas las etapas de su vida y es bueno que el hockey acerca a los grupos sociales, o sea, siguen estando en contacto con amigas y todo y bueno, el deporte siempre hace bien, ¿no? Bueno, acá tenemos dos equipos, o sea, está la Tira y la Estrella B, pero el domingo también es un boom para lo que es el hockey de Luján de que debute por primera vez un equipo de balones en lo que es la asociación de Almateo, los vikingos se hicieron llamar ellos y la verdad sería también muy bueno que el hockey masculino se vaya agrandando porque por ahora, bueno, va a ser primera e intermedia, pero la idea es seguir haciendo un semillero. Sí, bueno, la verdad que eso es espectacular, es espectacular que presenten ese intermedia y primera y de ahí, a partir de ahí, empezar sí a laburar para ir completando todas las inferiores, bueno, sería la verdad que hay que tomarlo con calma un trabajo a largo plazo, no es fácil hoy en día conseguir chiquitos para arrancar, pero bueno, todo esto del buen pasar que está pasando la selección, también de los leones, y eso hace que chiquitos se vayan acercando al deporte bueno, habrá que incentivar y bueno, cuenten con mi ayuda para lo que sea, para acercar chiquitos también al hockey Bueno, ¿qué mensaje? Tenés seguramente una frase que te hayan grabado chiquitos para vos en cuanto al deporte y si querés, podés empezar a la gente, ¿cuál es el mensaje que podés darle vos al que empieza deporte? no solamente el hockey, sino cualquier actividad deportiva Bueno, primero obviamente que el deporte salude, el deporte aleja al adolescente o al chiquito de cualquier otras cosas el deporte y más participar de un grupo de club hace que uno vaya creciendo con valores con valores de grupo, de equipo, de defender al compañero, de compañerismo bueno, todo eso a lo largo de mi carrera, o sea, no me arrepiento de nada así que acercarse al hockey o al deporte siempre es lo mejor es lo mejor porque al participar de un equipo es como que uno tiene otra familia así que nunca se van a arrepentir Bueno, gracias Matías, ahora festivar con los chicos y hacerles la última parte de esta capacitación Dale, muchas gracias a ustedes y bueno, éxitos